Primero de todo, pues yo sé que ya hoy es 3 de octubre, estamos exactamente a 23 días de las elecciones. Parto de decirle aquí al amigo Yesid, al médico Willington, aquí a John Pfeiffer, a Marco Molina, pues desearle mucha suerte. Si mi Dios me tiene para llegar allá y el pueblo me eligiera, pues invitarlo a que trabajáramos, que trabajáramos, que trabajáramos nosotros ese pilar que tenemos nosotros de uno por APA incluyente, no es excluyente. Yo aquí no estoy excluyendo a nadie. Aquí nosotros estamos hablando de uno por APA productivo y uno por APA emprendedor. Nosotros estamos hablando por qué votar por Pablo John, pues he venido haciendo un trabajo. Vamos a ver dentro de 23 días si la gente acuerda de los 6, porque aquí hay otra candidata, a quién va a elegir. Solo Dios sabe quién va a ganar. Yo también invito a la gente que está aquí en el público, que ojalá Dios nos dé ese poder de discernimiento, de escogencia. Yo soy primero que todo una persona de temor a Dios, una persona que quiero trabajar por mi municipio, una persona que me quiero proyectar políticamente. Yo no quiero morir a 4 años, yo quiero proyectarme políticamente y que la gente que vote por Pablo John y no vote por Pablo John, tiene que quedar contenta con la administración que se haga. Nosotros sabemos aquí en Lobevía la terminación de la pavimentación, en la educación terminar el megacolegio, en Corinto necesitan también, en lo de salud, por supuesto ese nuevo hospital, en lo de gasificación de las diferentes veredas, a eso hay que tirarles también amigos. Aquí nosotros estamos planteando en lo de vivienda nueva, vivienda rural, aquí hay 4 lotes en Oporapa, está el barrio San Luis, Brisas del Magdalena, está Los Naranjos, Las Acacias. Nosotros necesitamos construir esas casas, por eso tenemos la capacidad de gestión. Aquí yo voy apoyando al doctor Carlos Julio González Villa, que ha dicho que si él gana, viene a ser el primer consejo comunal a Oporapa, donde podemos proyectar a nuestro municipio y sería una gran fortuna de poder nosotros hacer las cosas bien hechas. Pero para eso amigos candidatos, yo estoy proponiendo, pero no fue de Pablo John, es de la gente, los consejos comunales. Los consejos comunales es la única forma de que los recursos, amigos, le lleguen a las personas que más necesitan. Iré a trabajar con las juntas de acción comunal, porque la ley 1551 permite contratar con ellos, porque es la única forma de que esos costos se bajen. Ellos están en el sector de declarar renta. Y por supuesto que termino diciéndole a cada uno de ustedes que Pablo John Trujillo, siendo alcalde y no siendo alcalde, se va a poner a todo proyecto minero energético para nuestro municipio. Que vamos a oponernos por encima de los principios políticos y vamos a salir a convocar a las masas populares en contra de esto. Muchas gracias. 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 Gracias.